Muy buenos días, nos encontramos en este momento con Mayra Díaz. Ya pasó ese periodo de replaqueo en donde estuvimos aplicando hasta el... Tuvieron una excelente respuesta. Excelente respuesta, excelente respuesta. Yo creo que se replaqueó el 80% en el municipio del padrón vehicular. Esto sin duda se ve reflejado en lo que tú hace unos momentos me comentabas. En otro, Recaudación está dando oportunidades para que puedan pagar algunos aeudos que tienen. Así es, estamos tratando de beneficiar al contribuyente con algunos descuentos importantes sobre algunas multas. Para nosotros ayudar un poquito a esta economía familiar, estamos de las familias mexicanas en estos momentos, Francisco, no es nada fácil. Así es que... Recaudación está siendo... Así es, recaudación de rentas por instrucciones del señor gobernador. Estamos tomando algunas medidas para ayudar ante esta situación económica difícil. Las actas. Las actas que antes se cobraban en estos momentos, están siendo dadas gratuitamente a las familias. Las licencias de conducir, se les está aplicando un 50% de descuento. Y así, entre otras muchas cosas, Francisco, estamos tratando de solventarle a las familias para contribuir con el sustento de la familia. Yo quiero agradecer, Mayra, y quiero ser muy preciso en esto. Quiero agradecer porque es una persona que se ha preocupado mucho. Aparte de la situación económica por la cual estamos pasando los mexicanos, por ayudar a los que menos tienen. Dejando tu cargo de recaudadora, yo quiero agradecerte porque es una persona que ha estado muy, muy al pendiente de nosotros, de los casos que hemos presentado de los niños con cáncer y de muchísimas familias que requieren apoyo. Lo has hecho. Gracias, Mayra, por estar y formar parte de un equipo humanitario para poder ayudar a esas familias, como tú hace un momento lo comentabas, que menos tienen. Yo quiero agradecerles, sobre todo a ustedes, Francisco, por esta oportunidad que nos dan de ser partícipes dentro de estas tareas que ustedes emprenden dentro de la sociedad, ayudando a los que menos tienen, ayudando a los que lo necesitan, como los niños con cáncer, que tú ahorita mencionabas, entre otras muchas cosas. Créeme que dentro de nuestra función hemos tratado de estar muy al pendiente de esas necesidades que la sociedad tiene y nos hemos involucrado, nos hemos involucrado para gestionar algunos apoyos. Yo quiero agradecer esta entrevista, esta oportunidad que nos das para conocer un poco más de Guachochi, hablando de las finanzas y muchísimas otras cosas más. Quiero agradecer este espacio y esperemos que no sea la primera ni la última. No, agradecerles a ustedes, Francisco, y aprovechar el espacio para agradecerle al señor gobernador por ese apoyo decidido para el municipio de Guachochi y para las familias de nuestro municipio que en estos momentos se están atravesando por una situación difícil. Falta mucho por hacer en el municipio. Falta mucho. Así es. Efectivamente, Francisco, tenemos grandes potenciales en nuestro municipio y con el apoyo del señor gobernador decidido vamos a salir adelante. Así es.